Como lo decía Andrea, hoy es el día del obrero de la construcción, del trabajador de la construcción y si uno piensa en que muchas veces uno de los sueños más importantes de cada individuo, de cada persona, de cada ciudadano es tener la casa propia, le podríamos decir a ellos los constructores de sueños. Siempre lo decimos a esto porque realmente es así, ¿no? ¿Quién no tuvo alguna vez el sueño de tener su propia casa? Estamos con Wilson, que es el director de la Escuela de Oficios Alto Verde. Estamos con Miguel, que es egresado. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por estar. Bueno, ¿cómo funciona, cómo empezó Wilson a funcionar esta escuela en Alto Verde? Que tanto, bueno, le ha dado dignidad a tantas personas. Bueno, el proyecto nació a mediados del 2014 a partir de una idea del padre Leonardo Nardín, que es el rector del Colegio Inmaculada, junto con Manos Abiertas, que son una fundación que se dedica a trabajar mucho en Alto Verde para tratar de mejorar el barrio y de mejorar las condiciones de la gente. Bueno, ellos trabajaban en esa época todavía en un proyecto que era el uno por uno, uno más uno, un proyecto de construcción de viviendas. Pero bueno, el padre Leonardo siempre está muy relacionado con la educación y siempre incentiva mucho la educación. Así que, bueno, surgió el proyecto de crear una escuela. Inicialmente, el proyecto se armó en conjunto con la UTN para tener la revisión, digamos, y el control de cómo se iba a construir y de cómo se iba a habilitar todo eso. Se presentó el proyecto ante el ministerio. El ministerio lo aprobó al proyecto. Y a partir de ahí, bueno, se empezó a gestar todo el inicio y la creación de esa escuela que fue emplazada, que fue empezado a construir en lo que era la Capilla de Nuestra Señora de los Milagros, que está en la Manzana 7, al fondo de Alto Verde, digamos. Ya más allá que eso, ya empieza el puente y cruzas a la boca. Claro. Así que, bueno, en ese lugar, en la Capilla, se empezaron a construir las aulas y la escuela fue habilitada por el ministerio y empezó a dar clases. Miguel, feliz día. Gracias. Bienvenido. ¿Cómo tomaste la decisión de ir a estudiar o de ir a capacitarte? ¿Necesitabas herramientas? ¿Lo sentías así? No, cuando empezó la escuela, había escuchado que iba a ir a una escuela, entonces fui y anoté. Te anotaste. ¿Qué hacías antes de dedicarte a esto? No, estaba desocupado. Nada, desocupado. No tenías herramientas físicas ni conocimiento como para poder tener un trabajo digno. No, no. Y ahora, ¿cómo sentís que cambió tu vida con esto de tener trabajo? No, gracias a Dios, me resultó todo fácil. Cuando empecé a ir a la escuela, empecé a tener conocimiento, porque yo no estoy en un curso de electricidad. Ajá. Y empecé a tener conocimiento y ahí... Y ahora se abren las puertas. Sí. ¿Estás trabajando para una empresa en particular? Sí. ¿Cómo se llama? F Construcciones. F Construcciones. Y todos los días vas a trabajar, salvo, bueno, cuando se inclemence del tiempo, ¿no? Todos los días, todos los días. Todos los días. ¿Qué dice la familia ahora que te ve en movimiento, que te ve salir adelante? No, contento, gracias a Dios. Qué bueno, nos alegra muchísimo. Vamos a pasar a Andrea Palero ahora. Qué bien. Mi pregunta va dirigida a Wilson, porque es el formador, uno de los formadores. ¿Qué involucra la carrera? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Quiénes se pueden anotar? ¿Quiénes no? Si tienen que tener un conocimiento previo, una edad específica. Bueno, todos los datos como para ampliar, digamos, esto. Me parece muy interesante que se prepare a las personas para ser obreros de la Construcción. Digamos, el curso es un curso aprobado por el Ministerio, digamos, la escuela está aprobada por el Ministerio de Educación. Todos los cursos que se dictan están aprobados por el Ministerio de Educación de la provincia y tienen validez nacional. Que es algo que no todos los lugares donde se enseñan oficios está. Hoy en día hay muchos lugares, parroquias o incluso clubes que dan cursos, que simplemente sirven para, bueno, formar a la persona y que tenga alguna herramienta para desenvolverse en la vida. La idea original desde el principio es que no se abre un curso que no estuviera aprobado. Porque eso permite abrir muchas otras puertas, no solo a nivel educativo, sino a nivel laboral. Los cursos que en 2015 arrancaron fueron de electricidad y albañilería. Ahora en 2016 los volvimos a abrir a esos y además agregamos ayudante de cocina y carpintería. Los cursos son, sí o sí, como son de oficios, son para mayores de 18 años. Porque esto va en concordancia con una ley del Ministerio de la provincia que dice que ninguna persona menor de 18 años puede hacer otra cosa que no sea la escuela de seguir a la secundaria. Obviamente la escuela igual permite a personas mayores de edad que no hayan terminado la primaria o la secundaria en ir a hacerlo al curso. Incluso ahí se los incentiva a decirles, bueno, si tenés tiempo, hacé la primaria. Digamos, igual para poder hacer el curso tienen que saber leer y escribir y las operaciones básicas de la matemática. Para interpretar lo que sean medidas, para poder escribir, realizar un plano, realizar un croquis. O sea, básicamente necesitan eso. Pero no los inhabilita para que ellos puedan, incluso el año pasado, por ejemplo, teníamos dos alumnos. Uno que salía de ahí y se iba a hacer un EMPA y otro que salía de ahí y se cruzaba enfrente y estaba haciendo la primaria. Estoy pensando en los contenidos que acompañan específicamente a incorporar un oficio, Wilson. Además de aprender específicamente y concretamente la albañilería o algo de electricidad. ¿Hay algunas lecturas que también les sirven a los alumnos? Totalmente. El curso tiene, digamos, en cuanto a lo que es conocimientos, un 70% de práctica, un 30%. O sea, de las clases, el 70% son prácticas. Tienen una buena parte de contenido teórico y también tienen, ellos van tres veces por semana, a ver, digamos, son tres veces por semana, tienen clases con el profesor del curso que ellos tienen. Pero una vez por semana, además de esos tres días, van a clases de formación general. En esa clase de formación general se les enseñan a cómo debe ser el comportamiento en una empresa, cómo son las leyes laborales, cómo es hacer una carta de presentación, cómo es hacer un currículum, cómo se tiene que comportar uno ante una entrevista, cómo se tiene que comportar uno en el mercado laboral, ante una empresa, avisar si tiene un problema, qué pasa si tiene una enfermedad, si necesita un día de licencia, avisar. Todo ese tipo de cosas que en el mercado laboral son comunes. Bueno, muchos de los alumnos nunca habían trabajado ni tenían eso incorporado. Así que buena parte, digamos, es un contenido transversal. Todo lo que sea, enseñarles a comportarse y a manejarse dentro del mercado laboral es algo que se les enseña todos los días. Wilson, ¿qué cantidad de alumnos hay en cada uno de los talleres? ¿Y comienza solo en marzo o el chico interesado, la persona interesada puede comenzar a mediados de año, ponele? Una de las preguntas que me hicieron que dejé sin responder es si solamente es para Alto Verde. En realidad es para todo Santa Fe, o sea, el año pasado teníamos un alumno de Santo Tomé, por ejemplo, que hizo el curso. Sí, cuantos. En realidad les queda mucho más cómodo a la gente de Alto Verde porque va caminando, les cuela, incluso en la época de mucha lluvia. ¿Para que está buenísimo esto de que tenga validez nacional? Es importantísimo porque ya pueden trabajar. Es más, yo no tengo mucha información de que haya muchos lugares donde se enseñe albañilería como curso con validez. La mayoría de la gente que se dedica a la albañilería es gente que se lo enseñó a su papá o su abuelo o un amigo con el cual empezó, qué sé yo, se quedó sin trabajo y se fue a presentar una obra de construcción y ahí aprendió sobre la marcha. O sea, que se le enseñe a hacer un plano, a hacer un croquis y a pensar y a planificar y a trabajar, hasta donde yo sé, no hay muchos lugares. En Santa Fe somos los únicos, pero digamos, eso es valioso. Y tu otra pregunta es la cantidad de gente. Bien, tenemos en estos momentos en total 120 alumnos más o menos. El año pasado tuvimos 35 y bueno, creció mucho. Ah, se me incrementó un montón. Sí, tenemos 30 en cocina, 23, 24 en carpintería, 30 y pico en electricidad y 19 en albañilería y 20 en informática. Wilson, otra de las preguntas de Karina era si se podía empezar a mitad de año o cómo era el croquis, digamos, de clases. Bueno, electricidad, bañilería, carpintería y cocina son cursos anuales. Tengo, si no recuerdo mal, es hasta el 30 de abril que en teoría el ministerio permite que una persona pueda llegar, pueda incorporarse, porque incluso es la época en la que uno ya puede cerrar la planilla de asistencia. Exacto. O sea, hasta el 30 de abril los que hacen los cursos anuales pueden ingresar totalmente. Probablemente se pueda extender un poquito por el tema de la diferencia climatológica, con todos los problemas que hubo. Estamos incluso reprogramando todos los cursos para que las clases, para poder hacer estas 8 clases más o menos que hemos perdido con todos los problemas climatológicos. Miguel, ¿quién te dijo que existía esta escuela? ¿Cómo te enteraste vos de la existencia de la escuela? No, en el barrio te comentaron. ¿Y muchos amigos tuyos o conocidos se prendieron con la propuesta de estudiar? Sí, montones. Montones. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando se desmotivan? ¿Cuando por allí les pesa un poco ir? Porque algún día te pudo haber pasado esto de no tener ganas y decir, bueno, voy a juntar fuerzas y voy. No, yo siempre fui. A él justo, nunca lo puedo hacer. Pero, bueno, siempre, como yo siempre digo, va a la gente que le gusta. Que le gusta, que quiera aprender, que tiene ganas. Que quiere aprender ese país, y no... Pero hemos tenido esos casos. Sí, que has tenido casos de gente que se desmotiva. Sí. ¿Cómo hacés para rescatarlos? Bueno, no hay una sola, no hay una fórmula para solucionarlos, ni tampoco hay una sola causa. Son mayores de edad y la mayoría de ellos o tienen hijos o tienen familias que dependen de ellos. Entonces, la razón principal es la falta de trabajo. Entran al curso porque no tienen trabajo y quisieran tenerlo, pero en cuantito consiguen una changa, digamos, entre comillas, un pequeño trabajo, y dejan unos días, van y hacen ese trabajo para llevar el pan a su casa y después vuelven. Eso es algo muy común. Por eso hemos hecho un esfuerzo y estamos tratando de hacer un esfuerzo para que, por ejemplo, planes como el Progresar, admitan a nuestra escuela para que el alumno, bueno, tenga la posibilidad de tener un ingreso mientras está estudiando. ¿El gremio que agrupa a estos trabajadores se pone en contacto con ustedes, Wilson, la UOCRA, por ejemplo, para pedir trabajadores? A nivel gremial, no. No hemos tenido nunca comunicación. Simplemente no se comunicaron con nosotros. Sí, con quien tenemos una comunicación muy, pero muy fluida, es con las empresas constructoras y con la Cámara de la Construcción. De hecho, antes de que las clases empiecen, nosotros firmamos un convenio con la Cámara de la Construcción. Las pasantías fueron a partir de empresas acercadas a la escuela, gracias a la Cámara de la Construcción. Estamos hablando de la Escuela de Oficios Papa Francisco. También mencionamos la Fundación Manos Abiertas. ¿Qué otra cosa hace la Fundación Manos Abiertas? Bueno, la Fundación Manos Abiertas es la que económicamente solventa todo. Desde la construcción hasta los sueldos de la gente que trabajamos ahí, hasta los fibrones que se utilizan. Tiene la ayuda y la asistencia de otra fundación de Buenos Aires, que es la Fundación Educando. Una fundación que justamente se dedica a ayudar en la educación a la gente adulta. Y, bueno, por ejemplo, Manos Abiertas, la combinación de ambas fundaciones nos permitió que Manos Abiertas se encargue de la parte más costosa, que es la construcción de la escuela y los sueldos. Y la Fundación Educando, por ejemplo, donó todas las herramientas del año pasado y va a donar las herramientas de carpintería y cocina de este año también. Estuvimos observando el Facebook, está muy completo, muy actualizado, se llama Manos Abiertas, así como lo van a encontrar, Manos Abiertas Santa Fe. ¿De dónde juntan recursos? De gente que haga donaciones. O sea, tiene un grupo de gente, tiene gente que trabaja a donar en, digamos, en cuanto a salir a buscar dinero, hasta gente que, bueno, que mensualmente hacen su aporte y después hacen eventos, hacen muchos eventos que son para recaudar dinero. Pero que en una época servían para distintos fines y hoy en día la escuela es el principal destinatario de la, por ejemplo, la maratón que se hizo el año pasado en la Costanera, fue 100% abocada, que hizo Manos Abiertas, fue todo el dinero fue para la escuela. Bueno, orgullosos estamos de todo lo que se ha logrado con esta escuela de oficios. Y en representación, Miguel García, le damos un fuerte aplauso para él. Un aplauso, un aplauso. Felicitaciones, Miguel. Felicitaciones. Un placer conocerte. Gracias, Wilson. Un placer tenerte. Igualmente. Y que hayas accedido a la entrevista, por supuesto, conseguirlo a Miguel. Bueno, vamos a pasar a Karina Fisore. Adelante, Karina. Gracias. Gracias. Gracias.